Nos encontramos en esta mañana en una recorrida que están realizando las autoridades municipales. Aquí podemos ver entonces en este momento que las máquinas están trabajando muchísimo en algo muy esperado. Así que primero, muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? Contento, contento. Seguimos trabajando como lo hemos hecho durante muchos años, con la diferencia que ahora faltan entre 4 o 5 kilómetros para terminar la tan ansiada ruta Salto Arroyo Dulce. Acá hay que hacer una mención especial. Primero, al gobernador Quicilló, que en ningún momento nos abandonó. Segundo, al ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis. Y tercero, al nuevo presidente de Vialidad Provincial, Arroyo Callano, que se preocupó mucho, junto con Isorieta, con el vicepresidente, para que esto sea en la realidad. Es decir que estamos marchando, falta poquito para terminar, esperemos terminarla y esperemos poder marcarla, que también hay una necesidad poder marcarla. Pero, por lo menos que se termine, que era lo que queríamos nosotros, que muchos decían que no se iba a terminar. Bueno, estamos en los últimos 4 kilómetros. ¿Qué significa esta obra en el contexto económico del Gobierno Nacional? Muchísimo significa. El Gobierno Nacional nos ha cortado absolutamente todo, desde los alimentos, que no le ha mandado a la provincia absolutamente nada, hasta las obras. Fundamentalmente, los terrenos de la calle Rebagliati, a la cual le pertenecen y a la cual tenemos los vecinos, he pensado que en algún momento se van a hacer, pero significa que la provincia, con todo el esfuerzo que puede hacer, porque está haciendo mucho esfuerzo, el otro día almorzando con el Gobernador nos dijo que el esfuerzo era mucho, bueno, acá está una muestra de lo que puede la provincia y lo que puede este Gobernador. ¿Hubo en algún momento alguna duda de que se terminase este tramo? Estábamos asustados. Si vos me preguntás, estaba asustado. Estaba asustado que no se terminara. Ahora estoy menos asustado porque faltan 4 kilómetros. 4 kilómetros no es nada. Pero, por supuesto, vuelvo a reiterar, no es que quiera ser chupa media, pero el agradecimiento a nuestro querido Axel, a Bianco también, que mucho se preocupó y que mucho nos escuchó, a Ronnie Cachiano, que es el presidente de Vialidad Provincial, y a Gabriel Catopodi, que es el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Camilo también, ¿no? Digo, estuvieron en Salto haciendo bacheo, recorriendo, están haciendo muchas obras, o muchos, no sé si obras, pero, bueno, muchos arreglos que también son importantes para la ciudad. Bueno, hay obras que se hacen con recursos provinciales y hay otras obras que se hacen con recursos municipales. Lo importante es que no se abandonen las obras. Y tenemos algunas obras, como decía el cura, que estábamos gestionando con el gobierno nacional, que hoy no están más. Así que con mucha creatividad y veremos para adelante cómo seguimos. Pero lo importante es resaltar lo que está bien y lo positivo, que me parece que en estos tiempos necesitamos resaltar lo positivo y no es todo negativo. Tenemos una ruta que se está terminando a cuatro kilómetros y medio de terminarse, con la marcación que viene después. Obras dentro de Salto, con recursos genuinamente municipales y con mucha creatividad. Las obras hay que perseguirlas, las obras hay que gestionarlas, las obras hay que trabajarlas y hoy se ven a la luz. Esto viene a unir Salto Arroyo Dulce, que estaba en estado lamentable hace tres años atrás. Bueno, hoy tenemos una ruta a punto de terminarse y nosotros estamos contentos con eso. ¿De qué inversiones estamos hablando en cuanto a esta obra? Sí, lo que pasa es que esto es una obra que se renegoció. Perdón, buenos días. Se renegoció la obra, eso fue lo que demoró un poco el trabajo, porque a partir de mayo del 2022, con la gran inflación que hubo y el aumento del dólar, toda la materia prima aumentó. Se renegoció, yo creo que tenemos que hablar, puedo errar de 1.100 millones la renegociación, bien no lo tengo presente en estos momentos, pero a partir de la renegociación y las palabras que dijo Ricardo hace un rato que le habló con el gobernador, que dijo qué obra que se hace en la provincia, él la va a terminar, se está visualizando esto que ustedes ven que es una realidad. ¿Y cuándo se piensa estimadamente que se vaya a terminar esta obra? Bueno, depende un poco del clima y de que el asfalto siga llegando y la obra está a punto de terminarse, después viene la marcación. Mención especial, mención especial, en Salto sí hay obras, en Salto se terminan las obras, se empiezan y se terminan, a veces tardan un poquito más, pero pienso, cura, en la avenida Rebagliati, las escuelas, jardín maternal, todo lo que se ha hecho que es un montón, y esto va a pasar lo mismo. Mención especial, a la cantidad de padres y chicos de Cusa que sufrían tanto para ir, bueno, ahora viene la marcación y eso se va a terminar, y por supuesto la cantidad de vecinos de Salto y Arroyo Dulce que viajaban a Pergamino, o de Arroyo Dulce a Salto, que van a poder viajar en las condiciones, que deben viajar para garantizar la transitabilidad que tiene, así que contesto con eso. Agrego algo más que es importante para todos, se va a bachear el tramo de la ruta 7 hasta Salto, que eso es importantísimo, que está en malas condiciones esa ruta, eso se va a comenzar a la brevedad posible, eso está, hablamos con el gobernador, el tramo, ruta 7 a Salto. Es decir, desde ruta 7 al ingreso de ruta 191 al cruce. Al cruce, al cruce, al cruce. Camilo, hablaste del bacheo, se está llevando adelante una obra importantísima en Salto, que hacía muchísimos años que no se hacía. Respecto al bacheo, son obras, reincorporamos obras, se van a hacer alrededor de 130 baches, el último bacheo y acondicionamiento, está medio disperso usted acá trabeo, no sé qué, ¿está todo bien? ¿está todo bien? No se ríe. Bueno, están un poco dispersos. Desde el año 99, que estaba vos, Intendente Cura, en el año 99 no se hacía un mantenimiento integral de la planta urbana y de la situación vial, así que es un bacheo que va a dejar un poco en mejores condiciones. Tanto los baches que había, en realidad no es un bacheo, el bache se hace, nosotros lo que hacemos es arreglar el bache y también trabajar sobre las juntas. Las juntas se han abierto después de tantos años, así que son 130 acciones, 130 puntos que se van a mejorar y bueno, ya se están viendo los resultados en diferentes zonas de salto y en paralelo a eso hay un montón de asfalto nuevo que se hicieron estos años en un montón de barrios, ¿no? Retiro, Procrear, Trocha, así que conforme con todo lo que se va logrando. Agrego algo más, agrego algo más que es importante. La empresa Pozo Sociedad Anónima que está trabajando en la ruta de Rojas a Salto ha comenzado los trabajos. Eres el otro obrador importante que hay en la 31, esa obra ha comenzado también. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes.